Dos tercios de este capítulo van a estar hechos por la inteligencia artificial. Y mira, la primera parte no, porque vamos primero con el Pinot Noir de Viña Leida, uno nuevo que se llama Origin, que es ya la enciclopedia misma de lo que es un Pinot Noir hecho derecho de alta gama. Y luego nos vamos ahí sí con ChatGVT para que nos diga qué se le ocurre con la ensaladilla rusa, qué versión nos puede entregar, inspirada en Carlos Garguiñano, pero con una vuelta de tuerca diferente. Y vamos a cerrar de nuevo con otra pregunta a la inteligencia artificial. En este caso que haga un cóctel con Pisco, el Mesías y algunos arándanos que están ahí en el refri. ¡Así arranca! Amigos Topas Cocktails, ¡cha! Tenemos un vino, un vinazo, un espectáculo de Pinot Noir a los que les gustan las cepas delicadas. más finas y elegantes como la Pinot Noir, que es de la viña Leida del Valle de Leida, además de una zona específicamente calcárea, por lo tanto vas a ver cómo influye el suelo mineral en un vino como este. Es el nuevo Leida Origins y lo vamos a cortar aquí. Una forma de representar lo más noble, lo más cristalino que tiene que ver con la variedad, es decir, frescor, ¿cierto? Acá estamos hablando, ¿cierto? De un vino tremendamente costero, ¿cierto? Océano Pacífico directo y además con todas las propiedades de un Pinot Noir con la delicadeza y la elegancia propia. Y acá tengo una nariz súper, súper, súper fragante, muy expresiva. Acá detrás hay una enóloga que vivía en Navarrete, es su cepa favorita, por lo tanto acá se ve que puso mucho, mucho amor. Hay flores, hay hierbas, hay frutas rojas, vibrantes, pero muy frescas, tipo guindas, así una guinda recién cortada, deliciosa. Y la boca. La boca es un jugo delicioso, muy frutal y sobre todo al final, final de boca, un trazo mineral delicado y rico. Hablaba al comienzo, que tiene que ver el lugar donde están plantadas estas parras. Suelos calcáreos, son antiguas terrazas marinas donde hubo literalmente concha marina en una larga descomposición milenaria. En resumen, jugosidad, sedosidad. Si quieres un vino muy refrescante, acuérdate que se toma no frío, pero muy fresco. Si tienes que humedirlo, 14 grados será tu techo, tu tope. Ojalá un pelín de grados menos, incluso al principio, sobre todo porque cuando toca copa, acuérdate, el vino toca copa, hasta así de temperatura ambiente. Y va a empezar a subir lentamente, gradualmente, pero va a ir tomando más temperatura. Y recuerda que ya por sobre esos 14, este vino ya empieza a mostrar otros matices más alcohólicos. Y después este vino de Leida, delicioso y fresco, nos vamos a tapear. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pedirle a la Inteligencia Artificial, a ChatGTP, que nos proponga una receta de ensaladilla rusa, pero al estilo de Carlos Arguiñanos y además con una vuelta de tuerca. A ver qué nos ofrece. Bueno, como lo prometimos, le estamos pidiendo a ChatGTP, porque la tope nació de una conversación con un amigo hablando de Inteligencia Artificial, que en el gas artificial no está en Inteligencia, pero sí es una gran herramienta. Y acá le estamos pidiendo, de hecho, una versión moderna de ensaladilla rusa, reversionando a la de Carlos Arguiñanos, sin guisantes, es decir, sin cervejas, pero con aguacales. Es decir, falta, vamos a ver qué nos propone. Ahí está, papas, zanahorias, huevos, aguacate, mostaza de yon, sal, pimienta, verjil y mayonesa. Perfecto. Lo único que vamos a sacar son las judías que hice ahí, que no las vamos a usar porque no tenemos, pero el resto arrancamos ahora. Bueno, la ensaladilla, como dice su nombre, es un gran picadillo de cosas y la verdad es que se sirve así nomás en platado o a veces en un timbal. Nosotros para efectos de nuestro vino de tapa cócteles, como vamos a tapear y vamos a compartir, vamos a servir en pequeños pocillitos. Lo que tenemos acá son las papas ya cocidas, los huevos duros, 10 minutos más o menos en el agua hirviendo, las zanahorias solamente blanqueadas y vamos a mezclar todo picado, finito, a excepción, acá tenemos la palta y todo, con el atún. A diferencia de la mostaza de yon con la mayonesa que van juntos, se ponen al final. Pero todo el resto mezclado, chiquitito, para adentro. En realidad el Chargy Pitino te da mucha información detallada, donde dice el paso a paso, bien genérico en verdad, pero es un punteo y te sirve de referencia. Entonces vamos a ir haciendo paso a paso como lo dice y luego básicamente lo que te exige esta receta es básicamente mezclar, sino más que eso, es tomar los productos, mezclarlos bien, picarlos chiquititos y listo. Acá empezamos por ejemplo ya a moler las papas, vamos a hacer casi un purecito, esto la vamos a moler, mirá, esta es la forma que vamos a usar. Y la vamos a humectar con este mismo aceitito que tiene, es un aceite de oliva que tiene el atún. Y la tún la vas así desgranando, va mezclando y tiene sus aceites y eso va a ir humectando también la misma papa. Aceituras, cortadas en pequeñas rodelas. Acá también vamos a agarrar un buen puñado. Esta zanahoria que como dije está blanqueada solamente, la vamos a cortar en cubitos chiquititos así y regular esto. Y acá, huevos duros, no puedes cortar así, seguir mezclando y quedar muy bien también. Bueno, mezclamos en el salcón, mostaza, que queden bien, bien, bien mezcladitos, aparte, pero mezclamos. Terminamos con la papa. Un poquito de sal, un poco de pimienta, vamos rectificando y agregamos la palta y con eso mezclamos y sepia. Vamos a hacer lo último, estas hojitas verdes, cilantro, picado finito. Tenemos la ensaladilla rusa, que nos propone chat y tipi, una reversión de lo de Carlos Barguiñani, imagínate. Vamos a ver, que nos propuso chat y tipi. Está muy rico está, el atún, además este es un atún que usamos el, que viene en aceite de olida, ocupamos esa grasita también. La papa, el cilantro final, la zanahoria, la justa, tiene ese crunchy, porque acuérdate que no está, la zanahoria no está cocida, está solamente escalfada. Y la palta, que nos vaya Delicioso, delicioso Muy buena idea Y ahora nos vamos también a teclear Porque vamos a preguntarle a Charlie ¿Qué nos ofrece para un cóctel? Esta va a ser la bebida De arándanos frescos y pisco El Mesías, mira Cierre de capítulo con También esta consulta sentimental Con ChatGPT Para ver más o menos Qué nos ofrece Con pisco el Mesías Y con arándanos Que son unas frutas que tenía en el refri Entonces a la larga uno dice Oye Tengo dos, tres cosas Que me sugeren Y acá ChatGPT me dice Claro, aquí tienes una receta refrescante No Y se llama pisco Berry Smash Y básicamente es como si fuera Un poco en formato técnica directa Como si fuera un mojito Una caipirinha O un yulep Vaso, machacar Y vas con los arándanos Limón fresco Oja de venta Y agave Vamos Tal como lo dice la inteligencia artificial Vamos a ir en el mismo orden Entonces nos pide Machacar esta media taza de arándanos frescos Vamos a tirar acá Directo al vaso Junto con la media onza de jarabe de agave Lo mejor sería en realidad También usar este tipo de productos Cuando usas tequila Pero acá funciona súper bien Porque este pisco Hermesías Es un pisco muy versátil Soltamos los jugos Además está súper maduro este punto Después luego Las hojas de menta Al gusto Menta fresca Esta es una hierba buena en realidad Cuando ya entra la hoja Y por eso se hace parte No hay que presionar tanto Acá solamente para liberar Los perfumes de la hoja Las dos partes De pisco Hermesías Media parte de limón Listo Vamos a mezclar todo junto Integrar Y ponemos El hielo Y lo vamos a picar Acá todavía no hay gasificación Así que no lo podemos ver Con más fuerza Ahora viene la parte de gasificada Que es el top Y vamos a usar en lugar de soda Esta agua noble Que se llama Que en el fondo es un emprendimiento Chileno Muy bueno Que es agua gasificada Agua purificada Gasificada Pero además antes de gasificar Tiene un paso por ferricas Tiene un paso por distintas ferricas Y le da un tono un poco más cálido Pero bien entretenido Vamos al top así Ahí se queda Más cuidado con la burbujita Truc Otro poco de menta Otros arandolas frescos Y estaría Ahí Pisco el mesías Pisco el mesías Puesto En esta versión Sugerida Por Chad Gimity Vamos a ver si está inteligente Le pega Y el toque de madera Que es bien sutil Del pisco el mesías Este 35 De una madera bien sutil Bien integrada Bien rica Y la madera también De la agua noble Entonces ahí se van Van jugando Y creo que está muy bien Integrado Está rico El dulzor Del arándano No es tanto El agave Tiene esa cosa Un poco más de caramelo Que está rica Entonces todo como que conversa Y obviamente Limón Y menta Lo refrescan Lo levantan Le dan Una cosa aromática Fragante Deliciosa Y así termina El nuevo capítulo De vino tapas Cocktails Muchas gracias Por quedarte hasta el final Recuerda comentar Darle like Y suscribirte Activar también la campanita Para que sepas Que todos Los jueves 17 horas en punto Nos bebemos Con un nuevo capítulo Así que Chocanato 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 Chocanato